Hola, soy Miguel Granados y voy a ser tu tutor en el arte de las tentaciones del día a día con el nuevo Dolcella de la Serenísima. Sumate a mis clases en Tentate con Dolcella y tentémonos juntos cualquier día con todo el chocolate y la irresistible sabor avellana de Dolcella. Tentate cada día con Dolcella de la Serenísima.